qué tal amigos de nuestro canal de youtube el capitán rd continuamos con muchísimas informaciones suscríbanse denle me gusta compartan señores y vikiana vikiana abinader luisa abinader nuestro presidente elevó a 69 mil pesos otra pensión más para una artista un artista entonces el presidente de la república luis abinader elevó a 69 mil pesos una pensión que recibe la artista vikiana que mediante el decreto 237 guión 21 firmado el pasado 15 de abril el primer mandatario según dice el comunicado subió elevó a 69 mil pesos 69 mil pesos asignada por el estado a la cantante ana victoria garcía ana victoria garcía mejor conocido como vikiana el monto que ya recibía antes del aumento es desconocido no se sabía cuánto era la nueva disposición presidencial no fue entregada a los medios de comunicación así que la artista de 66 años tiene una pensión señores y ella sufrió un infarto en agosto del año 2019 quien le llevó a ser recluida por varios días en el instituto dominicano de cardiología fue sometida a varias situaciones de salud tenía con situaciones de salud complicada de salud vikiana y ya es parte de las personas jubiladas que mediante decreto reciben una pensión recuerden que se habló de fefita la grande se habló también de la viuda de johnny ventura y también de wilfredo alemán y señores así que elevaron a 69 mil pesos la pensión a vikiana señores eso ha sido viral y que vikiana señores si vikiana 66 años tiene su pensión tiene su pensión así que más pensiones mucha gente están indignadas muchas están tan furiosa pero ya ustedes saben suscríbanse de me gusta compartan y vikiana ahí está ella vikiana la maíz no dice la palabra la maíz y ella misma vikiana con 69 mil pesos de pensión suscríbanse de me gusta compartan una artista dominicana pero han salido muchas 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 situaciones con en base a esas pensiones a los artistas o comunicadores mucha gente diciendo que por qué que no lo necesita que es mucho dinero hay un comentario hay de alguien que dice que su pensión es de 8 mil pesos y trabajo toda una toda una vida forzado y esta gente 70 mil de 65 mil 69 mil vamos a balancear un poquito si ya lo saben suscríbanse